Música 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 Uff, ¿as subido arriba? Si Pulo me encontró, Lee Un dildo Música Música No voy a estar seca Me encontró Una guitarra Te pido una hostia Te pongo la guitarra Eso no tienes que dar, lo tengo al final Entonces si me tiro Creo que estoy al lado de la casa Que este camino me suena haber pasado ya Me estoy viendo las antenas Las parabólicas esas grandes ¿La chimenea? Eh ¿Estás dentro de la chimenea? No, me he salido No, no No, no Ah, no, es un caballo, estoy dentro de la chimenea Esa es la nuestra, ¿no? Puerta alta escena de piedra Si, estoy aquí en la casa ya ¿La cojo? ¿La cojo? ¿La cojo? Nah Estoy siempre en medio de la... De la puta carretera Qué gracia Aquí hay otra puerta, ni la cojo Gracias por no tumbar de disparo, Lee A él, pole, I love you Pole, ¿cuánto tienes libre para que te pete los gt? Lee, ¿estás en la casa? ¿Cómo se dice antes, eh? After Eso después No, eso después Madre mía, el inglés, chicos Esto no puede ser 31 de fragmentos es azules Yo estoy en la casa si quieres, Ani Pues yo llevo 400 No te reconozco, Lee Marigón es poco, ya lo voy a decir Hostia, Lee, que no me ha matado, como en Dios que... Que... Que me podría haber reventado la cabeza En Dios que hay, Poli Hoy le has dicho, escarabén Niño, no... ¡Zasco! ¿Has hecho tamo? ¡Has hecho tamo, hijo de puta! O cosas así Ahora ya Ahora ya Ya estoy en la casa Ah, bueno Tu tío... En otros tiempos escupía y mataba a 4 ¡Has hecho tamo! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Zas! ¡En toda la boca! ¡Zas! ¡En toda la boca! Dos cargas explosivas con tembolizador No sé si que son dos acuadios Y burro exterior de madera alto No sé si ya lo tenemos, Lee Y está abajo de mí Yo Me cago en Dios... Estoy en la casa ya Dios... Ir haciendo azufre esas mierdas Esas mierdas secas Yo voy para casa Estoy aquí ya en la puerta Voy a subir aquí y me hago de ataque arriba Un TP Pues... Corre porque yo estoy ya casi en la casa ¿Los tías? Claro... Si he salido por el camino de atrás Ya voy a tope Esto... Yo creo que ahí todavía está arriba Esta mierda, madre Venga Hijo de puta, vamos, ¿o qué? Me cago en Dios Me cago en Dios, puto ¿Hacebo en serio? Un minuto veintisiete segundos Oye, cuando están andando ¿Quién ha puesto un alijo aquí? ¿Qué se ve? Hay que ser muy tonto, eh Te es muy tonto El hijo de puta no ha entrado, eh ¿Esto toma la guitarra? ¿Qué pasa? Hijo de puta ¿Qué pasa? No... No... No te renea no jodé ¿Quién es la guitarra? No... No, que llevo muchas cosas encima no quiero perder Espérate que yo me dejan quitar la puerta abierta Vale... No me acordaba que los dos ... si... 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 Se cerraba ¿Quién está disparando? ¿Se disparó? ¿Y este disparo? Bueno, no lo sé, pero... Ha suenado cerquillo ¿Sabéis? Darle al... A la polla Dejar la mierda esta encendida Que haga charcoa la ayamanta Y así después se hace la... No sé si hubiera miradito Que tengo 200 puertas para entrar De nada Algún cabrón me ha hecho ahí puertas para volverse De nada, está tu paja Leed Como siempre tan generoso Con esas palabras Me cago en Dios Si para dejar dos cosas en los... En los capullos estos En los barrilos tengo que dar aquí Me cago en Dios Este es una hostia con la guitarra Creo que verás, ¿eh? ¿Dónde está la mierda, tío? Esa tontería... Hostia Uy Se va... Ay... Me cago... Me cago... Te has cago... Te has cago... Escucha, Liddy Se huele aquí a pañal, ¿eh? Ay, la Liddy Porreta Lo he tirado Marigón ya es decir polvo Pero el maricón es condenado, ¿eh? Entra y chupa Chupa, que chupa, chupa Ya estamos en la suite Entra y chupa Tío, tengo 15.000 de... O no, 16.000 de carbón, ¿eh? Me haría falta una mirilla o alguna maricona de esa, ¿eh? Eso no hay para hacer ¿Qué es una polla? Es una cuca, tío Venga, voy para arriba Que necesito cosa Dame misil, Liddy Te voy a dar una mierda Hostia El lanzabajo que hasta me lo quieras Claro Y los explosivos también Y... También ¿Quieres una pata en la polla también? Sí Si es free Que está rumiando No hay ninguna mirica de esa buena, ¿eh? Cago en tío, Liddy Estoy tardando, dame ¿Pero dónde voy a estar? ¿Dónde está ahora el... eso? Está tocando la puta vuelta O sea, ¿dónde he puesto ahora el armario? ¿Arriba el todo? No, vamos a ir para ir Vamos a ir por el armario, Liddy Vale, falta uno A lo mejor ya Estoy arriba de las habitaciones A ver, dame un chance que estoy saliendo Estoy cogiendo la pistola y vamos a hacer rojo A ver si alguien me da alguna mirilla o algo ¿Qué es una mirilla? Yo te doy una mirilla, hostia Una pata en la polla mínimo que te voy a darle ¿Para que te acuerdas? No, buen dios, ¿será por puertas? ¿Pero dónde estás ahí? Espérate, espérate, espérate Que escúchame, que tengo que abrir siete puestas para salir aquí Toma Siete teques Dejo esta mierda La meli ¿Dónde está la meli de mierda? Toma O donde siempre Toma ¿Cuándo está? Tres misiles El lanzamisiles Catorce explosivos Y doce fragmentos de plano Hay una hacha, si la quieres ¿Dónde? Atrás de ti Bueno, ahí va Escucha, yo tengo más Tengo aquí treinta y un fragmentos de plano Esta mierda afuera Cogemos Un misil Lo metemos aquí Tengo un treinta por ciento Y si le meto cuatrocientos de plano Cien por cien Le Pues Dale Dale, dale Cinco segundos Necesito tocar la puerta esa Ahí está, Mario Ahí está, mío, Lee Sí Y es un ensayo más Sola Ciento setenta y tres plano ¿Qué estás haciendo aquí? Hostia El Misile Madre, ¿qué tanto hace falta para los misiles? Pólvora ¿Pólvora? No Voy a ver lo que tengo yo por aquí O sea, esto era en Mario Abajo Abajo de la habitación de George Abajo de la habitación de George ¿La habitación de George está...? No Sí No había nada ahí Sí Está en la parte de detrás No Estaba vacío Acabo de ir yo ahora ¿Seguro? Sí Voy a ir yo Ahora no hay nada 100% Esto lo puedo dejar Está ahí, ¿no? Sí Bueno, ya Lo he pensado No hay ninguna Mario ahí, ¿eh? Hay otro más Hay un montón abajo En la planta de abajo del toai El armario Antes de subir a la planta del George Al fondo, a la izquierda Hay una habitación con un armario, tío ¿Qué estás viendo, Javi? Nada No me iba a dar una mira Suelta a la gallina Te voy a dar ya a ti una mira Eso me han dado dichos, ¿qué? Una patada ¿Eh? ¿Tiene ahí parado? Eh, sí, oye La ley Nada, un farol rico De gratis, chicos ¿Qué le hace falta, Dani? A ver Pólvora, pólvora Toma pólvora Eso ya es hacerlo yo, Dani ¿Qué le ha puesto este farol rico Que esté iluminando todas caedas? Yo Sorry Ahora explosivos y pólvora Explosivos creo que sabía hacerlo yo Escucha, aquí hay otro armario Sí ¿Dónde? Sí, hacerlo, Dani La explosiva ¿Qué te falta, Dani? Fragmento de metal, azufre y combustible Combustible tengo yo Toma Toma Combustible tengo yo Y toma Espérate, que combustible tengo yo aquí Pero yo también Funde ¿Pero dónde estáis? Y algo más, ¿eh? Y esto Otro armario Esto es lo que pueda Y pólvora Escuchad, está otro armario Me falta aquí un armario, ¿no? A ver, tío, hay 7-8 Que se hace mi habitación ¿Qué me ha dado? No, bueno, yo me ha dado Me ha dado para hacer uno No tengo más, Dani Me ha dado 64 de pólvora Que te pego una chata La pólvora como es No es que están jugando Vamos para abajo ¿Qué estás, Juan? Que yo estoy jugando en armario Tú baja abajo del sol A ver, mira, estoy fabricando pólvora ¿Cómo era la pólvora? No, tú tranquilo Vale, pues a pólvora Yo voy a coger azufre Azufre tengo yo Azufre lo tengo 54.000 Coge ¿Cuánta pólvora quieres, Eli? Todo lo que puedas Y más Cuánta más me des, pues más hago Bueno Si lo que más pide es pólvora Que pide 50 para cada uno ¿Por qué no estáis aquí? Este es la de ti Que no se pierda esto Pero falta un armario ahí, ¿no? ¿Ya ves? Es que he tocado un armario, vale Pero es que aquí arriba pone que está otra vez bloqueado A lo mejor es este Tiene que estar cerca de mi habitación Porque aquí no me deja hacer nada Coge todo eso Que se va a perder No, hombre Ya puedo hacer las cajas grandes Vale, ¿cómo era la pólvora? Toma Coge eso 1.600 Entonces ya puedo hacer un montón, ¿eh? Toma, otros 1.600 Pues ya te he tirado cosas ahí ¿Para que cojas? ¿Quién puede haber tirado una mesa de investigación? Eso era para mi hermano Pero o sea, que no ha cogido nada Claro Toma, la mesa Los fragmentos del plano Javi, en esta otra mesa En la otra armario, que diga No, no lo sé, la verdad Y dos C-4 Los C-4 Cagón, tío, eso me ha hecho tarde Me voy Soy más lento que copo Espérate, que está hecho hecho ya Sí, 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 sí Sigo, los C-4 y para adelante Ya no, pero Bueno, ¿cuántos te hacen falta? Ni de explosivos Ocha, voy para allá Dame el otro Y tela Darme tela Tela Tenéis, yo tengo que entrar a la habitación a por ella Pero me da igual 1045 tengo Dame todo lo que puedas Y el link todos los explosivos Escúchame Que voy a hacer 70 explosivos, ¿eh? Sí, 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 sí Y si no, 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 no Si me cago en Dios Si te vas a hinchar el explosivo Que va con 70 o 5 Hostia Vale, tela me sobra Es que me hace falta más pólvora No hay más Tienen que fabricar ella Vale, pues toma Estoy agitando el rabo Para ver si hago pólvora Toma, ahí los tienes La pólvora con qué se hace, ¿eh? Cagón, desde aquí hay un armario aquí en medio 30, carajo 30 azufres Vale Hay puesto aquí en medio un armario sin protección Sí, sí, nada, sí, un montón Vámonos, vámonos Llevo 5 C4 5 y 2 que llevo yo Y misiles que nos llevas también Misiles llevo 3 Toma, toma, toma los 12 cuervos Está ahí abajo Claro Estoy viendo petardazos, ¿eh? No, y el de ahora va a ser gordo Toma Llevo escopeta, llevo escopeta ¡Vamoo! ¡Hostias! ¿Pero le vas a tirar la base? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me he disparado! ¡Oh! ¡Es oso! Me acabo de comer Ucebo Sí, déjame, tírame una venda que no tengo Vale Toma Toma Sí que te pones en medio A coger la venda, Javi No Te la tiráis ahí al lado, tu tío ¿Y, Javi? No te he volado los sesos, mirad Toma Que no soy yo, que soy tu tío Yo te quedé allá A los osos, ¿quién ha atacado al osos? Toma A mí Vale, esto es casi disparado a Javi Me he muerto ¿Me has muerto? ¿Pero llevaba la venda? Me la estaba poniendo Y pisale, pisale el ojo Antes de que saltarle Esperemos que no pille la bomba de Capo Estosli ¿Pero qué hacéis? Ayudad No te he desgraciado No pienso, eh Estaba saciando, hijo de puta ¿Tienes más venda? No Da igual, da igual ¿Quieres carnet? Hostia, pone la voz y todo Que se muere ¿Quieres carnet? Vamos, que lo exploto, eh Hostia, estoy llegando, eh Cinco Hostia, espérate Dale, bueno, si de aquí ya veo los juegos artificiales No, no llego a la de treno, eh Ahora sí Primera fila Hola a todos Soy Administrador de un server de RU Y quiero denunciar que no hayan españoles los servidores Ya que pa' una vez que hago una mía a trampa Pues me cago en Dios que es que me han pillado Y encima van los cabrones y me he pegado un tiro Siento yo la mitad, hijo de puta Y esto empezó cuando un amigo me dice Oye Paco, vos trae a tu servidor Y digo, venga, vale, construye ahí que eso es pacífico y tal Construye ahí, yo te doy una mía a esa cosa y empiezas tú Y cago en Dios Y cago en Dios, hijo de puta Va y porque le pego un tiro Disparo a los demás Y digo, hostia, Pepe, cago en Dios que son españoles, hijo de puta No le dispares, po Tuve que darle misiles y todo Pero que capullo No ves que era Va y el tío y le pego un tiro a unos que son arrimados de Murcia Y cago en Dios Lo que tuve que decir Digo, Paco, vete a tu casa y mañana si te dejas de otra te la haces Pero aquí no hay nada que hacer Porque son de ahí de apegados a orillas a Arbe Y se ha armado la de Dios Se ha armado la de Dios Yo me fui por ahí Pero el hijo de puta me iba siguiendo Y cago en Dios Si es que con españoles no son pa' jugar Cabrones A ver Ojo Pirate es ni No pasa nada Hay una puerta abierta ya Ya, ya, ya Ya, ya Cago en Dios La we Bueno, dirigen Desfruta, desfruta Cuanto está, vale Eh Si cae, te nos pilla, eh Yo veo no cae Hostia, ¿has visto el techo y el suelo? Han hecho bomba Como la rata Cuanto está esto, me cago en Dios Hostia, está muriendo ahí Tengo algo mal, es como el Eh, la arma Es la hora de mandarse ya No me ha caído en la frente de milagro, eh A la chatarra, payos Cuidado, hostia ¿Se lo ha tirado bajo el gas? Sí Sí Hostia Veis moscas volando, moscas meditativas Cago en Dios, como no me ha caído, como no cae esto Seiscientos ¿Pero cuánto has decuado, tío? Hay gente ahí por toda la arma otra vez Joder, Dios Hacía falta justamente, es una flecha Ojo Toma, anda, come, come, come Come, 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 come Que te sube la vida Ven Baja O vente Ojo ¿Eso no cae o qué? Me quedan 12-4, espérate Pónselo ahí Le voy a entrar en una paradesa y ya subimos Que está rumiando Sube Si esto tiene que estar negros ya, ¿no? Si que Cago en Dios, vaya empujón Hostia Que no puedo salir Uy, que me pilla Uy Uy Así baila mi payos Payos, payos, payos Hostia, que aquí hay otra puerta, ¿eh? Puey, esta hasta 800, esta no cae, ¿eh? Que no, dice No, no tenemos el 4 para esto, ¿eh? ¿Cuánto has quedado uno? Solo uno ¿Y cuántos te hacen falta? ¿Cuántos explosivos te hacen falta? Puff 25 25 por cada Hostia, pues tengo para hacer 5 Me falta Volvo la manta ¿Y no te quedan misiles tampoco? No Ah, buen Dios ¿En serio? Esto no cae, ¿eh? Vamos a buscar Para hacer pólvora, hostia Me he quedado, buen Dios Me hace falta charcoar a la manta, tío Yo tengo Voy a poner ¿Tienes dónde? ¿La casa? Pero desgraciado Y no me dicen nada Me estoy dicho que he tenido un montón Pues tráetelo Hola Puff, pa ya ¿Eso qué? ¿Qué te hace falta, ni aparte de los explosivos? No, Dios Tiene una bomba fedida, tú solo ahí Tera y explosivos, pero tela tengo Tengo también azufre Tera, 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 tera de molla Yo llevo a mí Ojo Me hace falta combustible De baja, de baja polla Yo tengo detalles 119 Haciatelo Entra, no, entra a mi habitación En el derecho y también hay 150 por ahí Baja, ¿baja algo? Esto no baja nada, ¿eh? ¿A cuánto está, leí? A ver, este pilar está a 165 solo Hombre, ese pilar no vale para nada ¿No? ¿No caería esto? Sí Esto está a 700 La base está a 1000 No me jodas que esto se mantiene con 3 bases de mierda Tía, ¿y a cuánto está la base? Mira, hijo de puta, lo que hay abajo ¿Qué hay? ¿Dónde me he matado? Ahí, me he acercado ahí ¿Lo ves? ¿Y eso qué polla, eh? Ahí tienen que haber mina antipersonal Claro, antes he pisado una Eso es el armario, ¿no? Espera, espera, espera Yo antes he pisado y me he muerto ahí, ¿eh? O sea, cuidado Es el chiquito de la calzada Javi, ¿tienes eso? Voy, voy, voy Es una habitación, está a 1000 Claro, eso era el armario, seguro Porque si te das cuenta En este lo pone construcción bloqueada Y si te va al otro lado no puede nada O sea, que te puede A ver, aquí ya no pone construcción bloqueada ¿Va a salir? No No baja, no Voy a ir para allá Hombre, te has tardado, te has dado un TP A tu tío mismo Espera, cojo las cosas de desolación y me hago TP Toma, libe, preparándote Toma ¿Pero qué quieres que me pegue eso o qué? Pólvora ¿Qué manas necesitas? Azufre Hostia, pues, espérate No, no, de momento ya puedo hacer, a ver Hostia, combustible Es combustible lo que me hace falta Mata un TP de tu primo, así, tu tío Tu sobrito Lo que más me hace falta es combustible ese Que lo haces con grasa Espérate, voy a ver si mato un par de ciervos y me hago molla En grasa animal llevo yo ¿Cuánta? 160 Vale, pues haz combustible de ese Y en evitación también me veo un montón Yo llevo un montón para allá también ¿Qué es con el marrano? ¿Qué es puta marrano de mierda este? Toma, libe Libe ¿Qué? Toma Voy para allá Tom Vale, voy a intentar lootear un par de mieres Hostia, Javi, hazlo otra vez Da igual, da igual, si estoy llegando Hostia, me hace falta pólvora Ahí ya he pinchado Toma ¿Cuánta pólvora te haces, Javi? Cero Tío, que te he dejado aquí mil Tengo azufri y carbón y combustible y poco más A ver, cada 25 de uno hemos dicho, ¿no? Sí ¿Me estás disparando? No No Estoy rompiendo los cepos de mierda que hay ahí ¿Me voy a tirar una flecha aquí? Aquí Chicos Tío, marico ¿Qué pasa? Tío, has hecho algo ya Toma Voy tirándomelo Uno Espérate que estoy haciéndome pólvora y a manta Toma, más combustible animal De ese grado medio Está muerto Combustible de ese me haría falta más, la verdad Te hago más, espera Yo estoy buscando por aquí más barriles No, 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 no hagas más, no hagas más No hagas más porque me va a dar por lo menos para hacer 50 o 60 Todos los que puedas, Lee Todos los que puedas No, no, si Escúchame He hecho pólvora para aburrirte He hecho hasta 100.000 de charcoal en pólvora Ojo, que le hago Toma, Ani Eres malo del coj*** Espérate, espérate, espérate Toma, que lo vuelto mal Hago 50 más y sigo haciendo pólvora Sí, sí, tú lo apunto para Toma, Ani Ay, 50 más Una carga explosiva para aprender Bueno, tío Vale, C4, para aprender Sí Carga explosiva C4, útil para interrumpir envases Pues, ya le voy, Ani Quita A ver si me vas a dar Yo no, Lee, yo no sé hacerlo Y una ranada Pero, ¿dónde está, Lee? En otra vez, Lee, hosteando Hostia, pues, te están poniendo ¡Boma! ¿Ya te voy a hacer un TP? Ani Pero, ¿por qué te pones en medio? Para que saltes No, 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 no Lo voy a estar, lo voy a estar Lo voy a estar No, no TPR A ver A ver ¿Qué saquías un tiro? ¿Habían muerto? No No ¡Caba en Dios! A ver Caba en Dios Se podía haber esperado que lo hubiera visto en Lee Y se ha caído la mitad de la casa No, 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 no ¿Pero se puede entrar? No. No. Si tiene puertas por todos los lados. Ese tío tiene puertas en todos los niveles. Es tirar la base si ya está afuera. Si quedan dos bases hay que hacer. Solo llevo una mierda esta. Me falta una explosiva. ¿Quién quiere vender los C4? El Lee. ¿Cuántos te hacen falta? Toma, que lo cojas. Un puñado Lee. A un dios que lo cojas. Está Lee de separa ahí. ¿Un puñado cuántos son? Todo lo que puedas. Espérate que voy a hacer 100. Claro. Y 500. Y dalo que voy a hacer más. Eso es bueno. De momento 100, no miras más. ¿A qué me das? Que no. Que no te doy. ¿Dónde Lee? Ha tirado algo. No, no. Espérate. Espérate. Aquí. Pero espérate que me quedan 500 de bólvora por fabricar. 500. Le quedan nada más. Lo paro y te hago lo de... No. No te hay que parar nada. Yo lo arrastra el inventario y ya está. Y vas soltando al suelo. De lo que tengas hecho. Te voy a hacer por lo menos 150, 140. Si se quita este. Cucha, tengo 11 planos azules. If you do, tu usuario no lo da. Que no. Que no. Ya es un arco pa' moar. Viene por la derecha, por medio de las torres. A ver si me vaya a sacar que no me echa. Mira, viene el aire aquí, ¿lo dais? Sí, el avión. Dale, 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 dale color a eso. Estoy haciendo 900 de pólvora, eh. Ahora nos tira el aire aquí, con medio docente que hace 4 con más, eh. Ojo. Eh, ¿ha visto las puertas de atrás? Sí, pero no hay que sanar, eh. ¿No? Ponle uno y después otro, Annie. Es mejor, eh. No, no sé si uno en cada pila. Cago bueno. Cago bueno. A ver, Annie, campeón, todo un mapa. Puta mierda. ¿Esto cuánto está? Ha matado a unos aquí, ¿le oye? Yo no he matado a nada. Hostia, esto cae, eh. Cuidado. El espectáculo, el espectáculo. Hijo de puta. Hostia. Se mantiene aún, buena tira. ¿Qué le quedan? Dos más. Fíjate cuántas puertas. 600. Justo, justo los dos petardos. ¿Tienes dos petardos más? Sí. Ojo. A 300 cada petardo que quita. Último. Si me dais más combustible hago más, eh. Tío, ya tengo. Toma, toma, toma. Yo tengo uno. Toma, tío. Ven aquí, ven aquí que te va a caer eso en la frente. Ahora. Vale, la última. Hostia, es la última. Y se acabó la base. ¿Sí? Sí. No quedaba una más, eh. No. A tomar por el culo. ¿Pero te ha muerto? Pues no. Hombre, cuando se está bloqueada es de la mierda que está aquí escondida. Claro, lo he hecho yo. Escuchame, pero aquí no queda ni mierda, eh. Está tundido en la miseria. Sí, no había ni caja, tío. ¿En serio? Sí, se ha pinchado el pepo. Escuchate, está aquí, está aquí dormido. No, le puedo saquear. Las cosas están... Yo no llevo vendas. Escuchame, pero el colega no ha muerto, ¿en serio? No estaba. O sea, las cosas están por ahí, eh. ¿Qué cosas? Tienes C4 a mí, revienta el armario. A ver si tengo algo. No tengo C4. ¿Qué era? Coge, coge. Ahí, trate, tío. Te hay comida. Justo en tus pies. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Acázalo, botón. Te he ido a C4, ¿eh? A los abrigo yo, si quieres. Pero es donde está. Ostia, aquí había una casa, ¿no? Pero el tío no tenía ni cajas ni nada, eh. Ese me parece a mí que no me gustaba No, no, ese murió y se queda en el limbo hasta que reaparece ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? ¿El armario o algo? ¿Entregamos a esa de ahí al lado? ¿Qué valía la obra que me voy a? ¡Ojo! ¡Otra hidro! ¿En serio? Toma, Ani ¡Dame! ¡Revienta el armario! ¡No, buen dios, Lee! ¡Ja, ja, ja! ¡Al saber cuánto le ha dado! ¡Qué gusto! ¡Cuidado, que viene! ¡Lleva cuidado que hay cepos, eh! Ahí, ahí, ahí lo he limpiado todo ¡Hostia, ¿pero cuántos lleváis? ¡Siete! ¡Siete! ¡Has dicho siete! Eso yo creo que se ha ido a tomar por el culo ya, ¿no? Debería que no No, esta es la última Pero claro, si es amigo del ambi y salgato, pues tú eras Autorizar, ya está, autorizado ¿Oye, hay algo? Ahí no hay nada, ¿no? No Cago en Dios, ¿no lleváis un cartel para ponerle hijo de puta? Pues lo he tirado Va, es Shani con todos tus huevos ¿Pone los 3 o 4 ahí en la puerta? No, no, aquí, ven, 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 en la puerta Si la puerta tiene mi liado Mira, mira, mira a entrar a mi casa Hijo de puta, ¿sabes que te lo ha pensado? Ha llegado y lo ha dejado ahí en la puerta ¿Qué está construyendo? Hostia, con tu sobrino Tiene complejo de arquitecto Hostia, pues hay 1, 2, 3 puertas, Dani, ¿eh? Va, reventad la primera y ya tenemos El trabajo hecho Hostia, que bien se pegan a la pared Hostia, te lo he cambiado Tengo 3.000 de cuero No, no lo reviento, ti ¿Cuánto le queda? Es que son 2.000 2.000 son 4-6-4 O 5 Está, no me ha quedado más Le he tirado 4 Por eso te digo Que cuando nos abrieron a nosotros Por lo menos 30 O más O más Bueno, ya está hecho el trabajo Que a gusto me queda Cuando venga que vea su casa, por hijo de puta Se va a reír su puta madre Pepe No te falta que entre, hijo de puta Hijo de puta Esto es todo, esto es imposible Ella es todo, esto es es а Si Ahora es todo, esto es todo